Oye, bien calado Cero más de viaje Para un nivel Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda Tu desdicha Llevo con tristeza en mi espalda Que me quedo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Llevo con tristeza en mi espalda Tu desdicha ¿Por qué le das tantas vueltas? 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 O me voy o te vas O me voy o te vas ¡Hey! Me recuerdo de estos tiempos cuando andaba Yo en las calles vinoteando Vendiendo la moción, zar, ay, trapeando Con mi clica bien activo Y ahora lleven los dientes, soy el jefe Traigo gente donde quiera, traigo el mando Ya no hago los mandados Me llegan desde Tijuana, balagradas Van directo pa'l mercado Siempre muy bien prevenido Pa' algún ritmo Pa' mí no hagas de descanso Traigo pilas, pa' eso levanta y a dos Me miran en un Ferrari o Range Rover Tirando humón pa' arriba El lomito me relaja Me da risa Y hoy los guachos más al rato Ya balones piensen bien en la familia No se piensen en enredar con alguien Que bien les puede quitar la vida No dejes que lleguen mis días Voy a canicar No dejes que lleguen mis días No me da risa 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 CC por Antarctica Films Argentina